Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Katy y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a mostrar mi presentación, todo lo que va a tener mi canal, su contenido, etc. Bueno, decirles que estoy muy contenta de hacer esto, porque yo desde que era más pequeña yo quería hacer estos videos para YouTube y pues me siento muy feliz. Bueno, empecemos. Yo voy a hacer rutinas, rutinas de limpieza, rutinas de la mañana, de la noche, de la tarde, etc. Bueno, los siguientes tips, tips de organización, tips de estudio, cómo estudiar para los exámenes. La verdad es que sí es bastante bueno, porque yo estoy en homeschooling y la verdad es que yo tengo experiencia ya con el estudio, porque mi papá no me va a pasar nada sin que yo haya aprendido. Mi papá dice, la cuestión es aprender, no estudiar, así estas partes, como estudiar y ya después te olvidas. Entonces ya, esos tips, vlogs también, ya saben, saber qué son vlogs, etc. Viajes familiares también voy a tener, porque yo viajo, bueno, no es que viajo, sino es que me voy de paseo, digamos, a la montaña, al Cotopaxi. Ya les voy a ir explicando cuál es el Cotopaxi, el Pajochoba. Y ya desde aquí se ven como todas las montañas que les estoy diciendo, porque yo estoy en la parte alta de mi casa. Bueno, también mostrarles aquí Rumiñahui cuando me vaya a pasear, porque yo sí salgo bastante aquí en cuarentena, aunque se parezca raro, pero con todas las prevenciones. Bueno, ya les dije, entonces, yo también quisiera hacer como esos videos que son como bromas, que yo estaba viendo, investigando videos como bromas, así para hacer reír, ya saben. Bueno, entonces sí, me siento, siento que como que no tengo tantas ideas para esos videos, pero sí desearía que ustedes me dijeran en los comentarios qué videos que se me que yo haga. Bueno, la siguiente, es que también tengo unas propuestas para YouTube, algo proponiendo, unas metas para YouTube. Y pues, esto no lo voy a decir ahorita, porque es como el personal, pero bueno. Ya, entonces ya acabando este video, decirles que estoy muy contenta y que me apoyen bastante suscribiéndose, dándole like y activando la campanita de notificaciones. Y ya, acabando este video, me despido, que tengan un feliz día y nos vemos con un video nuevo.